Para fomentar la unidad y el sentido de pertenencia por la profesión, el Programa de Enfermería de la Universidad del Magdalena conmemoró su efeméride internacional con actividades académicas y lúdicas en las que participaron estudiantes y docentes de todos los semestres. Estos espacios son no solo necesarios para conmemorar nuestro día como futuros profesionales de enfermería, sino también para integrarnos y darnos a conocer como unión, como empatía, como luz, como esperanza. Ir de ese cuidado a esa humanización, a esa profesión, es algo que necesitamos que año a año se celebre, que año a año recordemos a esas personas que sirvieron en algún momento a su patria. Durante la celebración se realizó el primer seminario denominado El Cuidado de la Teoría a la Práctica, en el que se expuso sobre la hipertensión desde las distintas áreas básicas y clínicas que permitieron integrar el conocimiento y profundizar en aspectos moleculares y genéticos, factores de riesgo determinantes sociales y guía de atención. Muy nutritivo para nosotros ya que están llevando de la teoría a la práctica, están conmemorando nuestra labor y sirve como para todas aquellas personas que apenas están iniciando a adquirir conocimientos, animarse. Todas las bases, todos los soportes teóricos y científicos, desde la bioquímica, desde la anatomía, la fisiología, la farmacología. Muy afortunado tener este momento que nos va a dar como un conocimiento global. Van correlacionando esos contenidos con las patologías. Luego de la actividad académica llegó el momento del esparcimiento con un picnic que incluyó rumba terapia, deporte y un compartir con variedad gastronómica. Un espacio en el que también se entregaron diferentes reconocimientos a estudiantes, quienes valoraron la celebración porque exaltó la importancia del cuidado y la humanización que se proporciona a través del ejercicio profesional. Fue algo muy didáctico para nosotros, se notó que nos lo disfrutamos. Demuestra el esfuerzo y la dedicación que se toma el tiempo de estar estudiando. Resaltar su integralidad, resaltar que es necesario tener conocimientos, pero también es necesario tener esa parte humana de emociones y sentimientos. Aún más incluyente e innovadora.